bienvenidos al único canal de estadísticas de números de loterías en todo youtube y en toda la internet que te orienta que te informa para que comiences a jugar con criterio con inteligencia y no malgaste tu dinero mi gente palés que nunca han salido en tres años o más con el número 26 en ninguna de las loterías palés que nunca han salido con el número 26 en más de tres años en ninguna de las loterías pero antes antes de ver estos palés vamos a darle gracias a dios como siempre por un nuevo día y por la oportunidad de llegar a todos ustedes a través de este medio y a cada uno de ustedes por su seguimiento compartir los vídeos y por darle like miren aquí tenemos los palés 5 exactamente 5 palés que todavía no salen o 5 números que no salen todavía en palé con el 26 ahí están los 5 palés con el 26 que todavía no salen en ninguna de las loterías en tres años de datos que estamos evaluando el 26 con el 26 nunca ha salido en ninguna de las loterías el 26 con el 31 tampoco 26 3 2 26 3 7 y 26 86 ninguno de esos palés han salido en ninguna de las loterías en tres años de datos que estamos evaluando entonces eso en 281 combinaciones de palés que ha habido con este con este número nunca han salido estos palés de ellos como ustedes como siempre les he dicho y se pueden lo pueden percatar se pueden percatar de eso en los números que salen en las loterías que siempre los palés se dan con un número en común mayormente se dan con un número en común entonces tomando eso en consideración de estos cinco palés ojo con el 26 86 que tienen el 6 en común 26 tiene 6 y 86 en el 6 tiene el número tiene el número 6 en común ojo con ese palé 26 86 y ojo también entonces con el 26 32 que tienen el 2 en común este 26 26 que tienen los dos números en común no me no es como no son como no es muy común que salgan 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 el número el número en primera con el número en segunda o en tercera entonces ese como no es muy común entonces déjelo en tercer lugar 26 86 26 32 26 26 de esos tres de estos cinco son los palés con más posibilidades entonces vamos a ver los que más han salido con el número 26 ahí lo tienen tienen por ejemplo ese 26 0 4 ha salido 8 veces la última vez que salió fue en la gana más hace apenas 34 días eso fue el día 3 de de octubre 3 de octubre apenas 34 días miren también ese 26 7 4 26 7 4 es el palé que también que más ha salido con 26 la última vez fue la real que se tiró se tiró la real el día 22 de junio de este año y voy a bajar para que vean los demás y puedan ver el tiempo también en días que salieron y en la lotería que salieron ahí está vamos a verlo por pantalla para que no nos perdamos vamos a bajar para que vean la siguiente pantalla ahí están ahí ahí están los palés que más han salido con el número 26 en tres años de datos que estamos evaluando mi gente como siempre importante para el canal los like si te gusta el canal si te gusta lo que hacemos si te gustan estas estadísticas regalamos un like comparte el video especialmente por las redes sociales de ellas prefiero whatsapp por los grupos muy importante y también por por cualquier otra red social que tengas disponible puedes hacerlo por ahí también sus comentarios de que le parecen estas estadísticas bendiciones mucha suerte bendiciones